buenos días de la vía huerta mire que cosa más bonita esta mañana mira mira mire qué bonito anda que no bueno vamos a vamos a coger polen esta maquinita me la he regalado mi amigo juanito garcía bueno pues yo creo que ya estas dos están ya más que prepara hemos cogido el pole hombre rodolfo tengo la seta de mañana y hasta rodolfo dando orden que algo de bueno